hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y bueno pues vamos a checar cómo hacer una cita en el ine muchas veces pues necesitamos tener una cita en el ine para pues ir a recoger nuestra credencial para votar o para dejar nuestros documentos y para que bueno pues se haga este trámite en general bueno pues lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a esta página oficial que debe de tener el candadito que es www.ine.mx-servicios-ine- ok y bueno pues tenemos que estar en la parte donde dice servicios ine es importante que lo tengamos aquí bien establecido y bueno aquí abajito nos va a decir credencial para votar y aquí en esta partecita de aquí vamos a decirle hacer una cita vamos a darle clic por ahí y bueno acá nos va a mandar a otra ventanita donde es el sistema de atención ciudadana nos va a decir la fecha la hora y bueno lo importante de todo esto es que rellenemos todos los datos que tenemos por ejemplo y bueno pues empezamos a rellenar todos 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 estos datos que tenemos por acá al confirmar tu cita bueno pues te va a mandar una fecha y un horario entonces bueno pues es importante que rellenes todos los datos con lo que te solicita por ejemplo aquí vas a poner tu entidad federativa tu delegación o municipio acá en el módulo por ejemplo aquí vas a seleccionar el módulo que esté más cercano a tu domicilio de acuerdo por ejemplo yo a poner que vivo en chalco méxico y bueno pues aquí mira este es el el que me queda más cercano te va a decir la dirección las referencias y el horario que está establecido para estas oficinas aquí bueno aquí vas a poner horarios disponibles no nos dice horarios o disponibles ok y bueno aquí vamos a ponerle aquí vas a seleccionar la la fecha y aquí bueno vamos a seleccionar los horarios disponibles por ejemplo puede ser a las 11 12 de la mañana entonces hora y fecha y horas seleccionadas pues aquí va a poner la fecha que es el 17 de octubre a las 11 12 horas de la mañana ok y le das aquí en reservar horario para cambiar horario bueno aquí simplemente acá tiene otro botoncito y puedes modificar ok y bueno aquí también es importante ver que los que están en color rojo ya no están disponibles ok todos los que están en rojo ya no están disponibles esos días para que hagas tu cita alta posibilidad bueno pues son los que están en color verde los que están en color como amarillo hay poca disponibilidad y en los que están en morado pues son días sin servicio y bueno pues aquí abajo ya vamos a información del trámite por ejemplo el trámite que vas a realizar cambio de domicilio corrección de datos corrección de datos de dirección inscripción reemplazo por vigencia reincorporación supongamos que re reemplazo por vigencia y bueno pues por aquí vamos a poner cuál es el documento que tenemos para identificarnos yo voy a poner acta de nacimiento documento que tenga una fotografía pues por ejemplo puedo poner podemos el título profesional el comprobante de domicilio y bueno pues el comprobante de domicilio cuál es el comprobante que vamos a presentar aquí hay un montón por ejemplo supongamos que vamos a presentar el recibo del teléfono posteriormente ahora sí ya vas a colocar aquí todos tus datos su nombre tu apellido paterno el materno ok teléfono si tienes algún teléfono fijo o móvil tu correo electrónico confirmar y bueno si necesitas alguna atención especializada aquí lo puedes desglosar ok vamos a introducir el código que nos menciona aquí o puedes intentar otro y te lo va a cambiar hasta que tú lo puedas colocar aquí resides en el extranjero no o sí y bueno si en ese caso estás en el extranjero bueno vamos a poner el país de residencia y bueno pues simplemente acá le vamos a dar en confirmar cita y listo bueno pues ya tendrás confirmada tu cita el día que y la hora seleccionada que seleccionamos aquí en la parte de acá arriba que sería esto todo la verdad es que es muy fácil si tienes algún comentario por favor hazlo aquí abajo del vídeo y bueno pues espero que te haya agradado este vídeo tutorial mi nombre es alejandra m bueno pues nos vemos en otro vídeo más